bienvenidos a cabeles se informa primer noticiero totalmente digital no se olviden de darle like y compartir a nuestro informativo queremos seguir acompañándolos soy calín y con luzano continuamos con todo lo que tiene que ver con la información aquí en su noticiero cabeles se informa pues el coronel de la policía dio a conocer un informe sobre los operativos que se han venido realizando en los últimos días la policía nacional presenta un balance positivo en cuanto a seguridad en la última semana realizamos cuatro capturas incautamos cuatro armas de fuego 28 cartuchos calibre 38 milímetros y recuperamos una motocicleta en cuanto a las campañas de prevención en medio de las acciones del código nacional de convivencia y seguridad realizamos 140 comparendos por diferentes conductas contrarias a convivencia la que más se resalta y seguimos con la misma tendencia de las semanas anteriores es el porte de armas cortopunzantes con 54 casos realizamos 28 campañas preventivas en contra del homicidio del hurto también en contra de lesiones personales y realizamos un comando situacional en el barrio antonio nariño en este mismo barrio hicimos la marcación de manera preventiva de algunas partes de las motocicletas con el fin de evitar los hurtos fueron beneficiadas 250 personas el día 29 del presente mes mediante realización de verificación de antecedentes del modelo nacional de vigilancia comunitaria por 40 logró la recuperación en el barrio la independencia de una motocicleta esta motocicleta había sido hurtada en el mismo barrio en 10 de junio del presente año en la persona la víctima la había dejado en su lugar al frente en su lugar de residencia y al otro día a salir a laborar no encontró la motocicleta estos elementos fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la nación y se hace la recomendación a todos los ciudadanos para que guarden sus vehículos y sus motocicletas en un lugar seguro gracias a una tutela interpuesta por la gerente de la saab debido a una suspensión que le hicieran en meses pasados pues ella la ganó y nuevamente retorna a su cargo sí a toda la comunidad bonaerense muy buenos días muy contenta de estar de nuevo aquí asumiendo este reto tan importante para la ciudad y para todos nosotros para contarles que efectivamente pues se instauró una acción de tutela en la cual tuvo un primer fallo desfavorable y se presentó en segunda instancia lo cual salió procedente para la para asumir nuevamente el cargo fuimos notificados el día viernes que la alcaldía debía hacerlo necesariamente prudente para reintegrar el cargo dentro de las 48 horas siguientes al fallo de la tutela esperamos que hoy se esté dando ese compromiso y podamos estar de nuevo asumiendo toda la responsabilidad y todos los compromisos que esta empresa tiene para los bonaerenses teniendo en cuenta que no es menos lo que pasó el coche debe hacer para subsanar la situación que se presentó que no se vuelvan a presentar situaciones como no cumplir con los informes como lo manifestaba en la investigación que se hizo efectivamente pues es una alegría volver al cargo pero es retomar todo el compromiso y la responsabilidad en cuanto a la contraloría a todos los entes de control poder garantizar de que desde la empresa se puedan asumir los compromisos y reportar la información a tiempo y cómo se tiene que hacer sabemos de todas las circunstancias que hay en el marco de una auditoría de contraloría y estamos dispuestos a ser responsables de aquí en adelante y asumir esto para que se no se presenten nuevos inconvenientes a ninguna de las personas teniendo en cuenta de que hoy somos responsables ya todos ¿Se tiene conocimiento o usted tiene algún conocimiento de que puede haber otro hallazgo de la contraloría? Efectivamente nosotros sabemos por las auditorías que hemos vivido de que hay más hallazgos de que hay más situaciones pero que son subsanables y que se pueden remediar en el tiempo efectivamente hoy estamos en la reunión de la auditoría que correspondía a todo lo ejecutado en el año 2021 para poder asumir los compromisos y los hallazgos que la contraloría realizó en esta auditoría Unidades de socorro hallaron el cuerpo sin vida de un menor de edad en Juanchaco Aproximadamente a las 6 de la mañana se recibe llamado de la madre del menor de edad informando que unos pescadores en el sector de Juanchaco en uno de los esteros aledaños al muelle fue encontrado el menor de edad sin vida Los pescadores llevaron el menor hasta la playa de Juanchaco y fue dispuesto en este sector Desde que se conoció la desaparición del menor de edad hace dos días aproximadamente la estación de guardacostas de Buenaventura dispuso unidades de reacción rápida para la búsqueda del menor Asimismo el centro de investigaciones oceanográficas y hidrográficas del pacífico dispuso de los modelos de las condiciones meteomarinas Acuerdo corrientes, vientos y mareas para identificar el comportamiento que pudo haber tomado el menor Se efectuaron las búsquedas sin embargo por condiciones nocturnas de baja luminosidad pues se suspendían Y hoy a las 6 de la mañana acuerdo reporte fue a las 5 y 55 unos pescadores del área en uno de los esteros encontró al menor de edad Bueno recordemos que al mar no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto Y hasta el nadador más experimentado puede sufrir un calambre o una situación especial, un golpe que lo limite Debemos garantizar la seguridad, asimismo de los menores de edad debemos tener un control permanente, una vigilancia permanente Con el ánimo de garantizar que cualquier situación o eventualidad que se pueda presentar podamos controlarla O informar inmediatamente a las entidades pertinentes, sea a los socorristas que deben estar en las playas O a través de la línea 146 de emergencias de Guardacostas donde puedan reportar cualquier situación o emergencia en el mar Y nosotros podamos proceder inmediatamente Bueno mi gente linda soy Fresto por acá y quiero mandarle un saludo y una invitación a la gente de Buenaventura Nos vamos a ver el 3 de septiembre en el Coliseo del Centro, en el Festival de Música Millonario La gobernación del Valle continúa trabajando arduamente en todos los municipios Para evitar la trata de personas, además rechazan estos hechos Desde la Secretaría de Gobierno nos unimos a la conmemoración del día contra la trata de personas Este es un delito internacional que tiene que ver con la explotación laboral y sexual de personas en el comercio de todo el mundo Por nuestra ubicación geográfica pues somos un nicho o un paso transitorio de personas que son explotadas, eso es laboralmente Nosotros como Buenaventura con Dignidad hemos activado algunos planes de prevención en cuanto a lo que tiene que ver con la trata de personas Con campañas educativas en los colegios, con líderes comunitarios Y también hemos hecho una articulación con Migración Colombia, Ministerio del Interior y la Gobernación del Valle Que nos ha permitido atender estos casos que se nos vienen presentando en la ciudad Hay que decir que hay un subregistro porque muchas personas no denuncian la trata de personas Más aún así los casos que se han presentado han sido atendidos de manera oportuna por nuestro Comité contra la trata de personas En algunas podemos decir que se han presentado casos, por ejemplo, este año tuvimos aproximadamente 19 personas extranjeras Que fueron víctimas de la trata de personas Automáticamente articulamos con Bienestar, con Migración Colombia y el Ministerio del Interior para poder repartir a estas personas También han habido casos, podemos hablar de tres casos con nacionales Que fueron víctimas de la trata de personas, los cuales también atendimos, refugiamos y le brindamos el apoyo psicológico Queremos hacer un llamado a la población para que denuncien estos casos Para que se presenten en el Ministerio Público o en la Secretaría de Gobierno para recibir la atención y la orientación Tanto psicológica como jurídica para enfrentar este fenómeno La Armada Nacional continúa realizando obras sociales Además tiene un acercamiento con la comunidad En este buque, construido por colombianos en nuestro astillero Cotemar La Armada de Colombia, durante este fin de semana, está transportando más de 250 toneladas de material de construcción Con el que se edificarán puentes palafíticos Que van a facilitar el tránsito de los pobladores del corregimiento fronterizo de Candelilla de la Mar Ubicado en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño Este trabajo, articulado con la Alcaldía de Tumaco, está orientado a mejorar la calidad de vida de los pobladores de esta importante región del país Asimismo, durante su construcción, nuestros marinos e infantes de marina Trabajarán hombro a hombro con la población local, generando oportunidades de empleo para sus habitantes Esta iniciativa se suma a un muelle ya construido de más de 200 metros de largo Que ha beneficiado en términos sociales, económicos y de seguridad a sus más de 700 habitantes Continuaremos colocando a disposición de los colombianos todas nuestras capacidades y talento humano Con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida Crear tejido social y dar mayor bienestar a las poblaciones del Pacífico de Colombia Protegemos el azul de la bandera De esta manera llegamos a la parte final del noticiero totalmente digital Cabeles te informa Soy Kerenico Lozano, estamos bajo la dirección general de Luis Enrique Núñez y la cámara de Jonathan Hurtado ¡Gracias!